...de la manada Si yo sigo tú no sabes que me deberás morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las razas suicidas que buscan sufrir Igual que el poeta que decide trabajar en un batón Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de lluvia a mi pobre corazón Siento que firme llorando esta declaración ¡Llevan las palmas arriba! Me callo porque es más como engañarse Me callo porque ha ganado la relación a mi corazón Pero pasé lo que pasé Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan sobre ti ¡Gracias!